Si, será por cosas que se me han puesto... No, hombre, no No, hombre, no La habitación de Titi Titi, que se ha cargado tu habitación Titi, ha roto tu habitación, haz algo Toma, hostia Titi, por favor, Titi Si no... Titi Titi Estas loco, Vegetta Titi, a ver Escucha, doblas, escucha Ha sido Un malentendido a nivel Lingüístico, de acuerdo Pero, pero... Se soluciona Que tiene que entrar Que tiene que entrar alguien de tu mente No, 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 ya me da igual la voz de mi mente Me da igual todo esto que tengo la mano, ¿no? Que tiene que entrar alguien de tu mente Vaya a ser, que le des un golden ticket Y entres en un servidor vacío Va a entrar en un servidor vacío Si haces eso Si haces eso Entras en un servidor vacío Adiós Adiós